¿Ya estamos viendo al mejor Malvasi? ¿Estás al 100% de tus posibilidades o todavía te queda recorrido? Bueno, seguro que siempre se puede ir mejor y yo creo que Messi aún me queda mucho para llegar a mi mejor versión. Pero lo más importante es que yo físicamente me encuentro bien y que cada vez cuando juegas más tienes más confianza para intentar cosas y todo. Y seguro que eso es camino para coger una forma y una mejor versión de mí que llegue así. Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenos días. Samuel Gil, León de Acero Burgos y Castilla y León Televisión. Quería preguntarte si en el poco tiempo que llevas en Burgos has podido percibir por parte de la gente, de los aficionados, la importancia de un partido como el que tenéis este domingo. El hecho de que es un partido especial ante un compañero de provincia, un derbi. ¿A vosotros? ¿A ti personalmente te ha llegado esto de que es un partido bonito, es un partido especial en el que tenemos que regalarle una victoria a la gente? Gracias. Bueno, pues yo creo que en principio todos tenemos claro estos partidos que se juegan, que son derbis, que juegan unos rivales que tienen mucho más de lo que parece. No hemos hablado y nosotros durante la semana que ese partido es importante. Más allá que estamos en una situación ahora privilegiada y podemos mirar más para arriba que abajo y que es una situación para nosotros como equipo muy buena. Seguro que este partido tiene esa importancia más que jugamos un derbi y que vamos a intentar dar todo lo posible. Hablamos del Mirandés, Filipe. Cogéis al Mirandés quizás en su mejor momento. Cambio de entrenador, parece ser que han cogido o andado con la tecla. Y va a ser un rival complicado con jugadores además muy jóvenes y de mucha calidad. Bueno, sí, yo creo que siempre equipos cuando cambian un entrenador pues llega este plus, se motivan más, viene una nueva energía en equipo. Y ellos pues sí, lo han demostrado que con llegada de nuevo entrenador pues podrían sacar más puntos, juegan bien y seguro que sí están en un buen momento. Pero yo creo que nosotros también sí somos y si podemos plantear nuestro juego ahí y jugar como lo sabemos, podemos sacar algo positivo seguro. Con la experiencia que tienes ya en la categoría, siempre los finales en segunda división son un poco imprevisibles, ¿no? El Burgos está a cinco puntos de la promoción. ¿Es posible llegar? ¿Tú cómo ves este final de temporada? Bueno, yo creo que es posible, sí, ¿vale? Pero va a ser muy difícil en plan que hay otros equipos que también pelean lo mismo. Obviamente ahora hay un puesto que está a cinco puntos de nosotros y que creo que otros ya están más arriba y para ese puesto hay muchos equipos que pelean. O sea, seguro que es posible llegar, pero tenemos que estar sin ninguna presión porque al final creo que el primer objetivo que hemos tenido como club, ¿no? Y como equipo, como un equipo nuevo en categoría, recién ascendido, era salvarse y eso hemos cumplido con mucho mérito, ¿no? Y entonces ahora tenemos ocho jornadas para intentar dejar todo lo posible y dejar cada uno su mejor versión en el campo para intentar sacar esto y a ver dónde podemos llegar. Pero obviamente tenemos que creer y estos ocho jornadas pues vamos a jugar para eso, para ver a dónde podemos llegar. Y si al final entramos en el playoff sería muy, muy, muy bien para todos, ¿no? Filip, sobre el partido con el mirandés, vais a tener allí en Anduba mucha gente de Burgos. El estadio va a estar lleno. Supongo que además de presión para el futbolista es una motivación. El escenario, mucha gente, pero va a haber mucha gente de Burgos. Por lo tanto, también vais a estar muy bien arropados, ¿no? ¿Qué mensaje le podrías lanzar tú antes del partido a vuestra afición, a vuestra gente? Bueno, yo creo que el más bonito de fútbol es jugar partidos así, ¿no? Que tienen mucha tensión, que va a estar mucha gente, que está todo lleno y que eso motiva mucho a los jugadores. Sí, seguro que hay presión, pero yo creo que te motiva más que te presiono, por lo menos a mí. Es así y seguro que el mensaje que vamos a dar es que vamos a dejar todo, ¿vale? Para intentar ganar y dar alegría a nuestra afición, ¿no? Al final hemos preparado toda la semana y aún nos queda mañana un entrenamiento y seguro que vamos a planar todo bien para ir allí y ganar. Entre dos partidos que has sido titular, has jugado en punta por delante de Juárez y de Valcarce. Con la ausencia de Valcarce, quizás esa posición que generalmente ocupa Valcarce puede ser también una de las posiciones que se puede adaptar bien a tus características, ¿no? Bueno, sí, yo de esto de posiciones y todo me encuentro muy bien y jugando de entrada de punta por una banda o como delantero, ¿no? Esto todo es lo que al final decide el míster, en eso no entro. Toca lo que toca jugando a posición cualquiera, ¿no? Intento dar mejor de mí y ayudar al equipo a todo lo posible. Bueno, tu futuro, Filipe, tienes contrato, ¿no? Para el año que viene, otra temporada más. ¿Estás a gusto? ¿Deseas, lógicamente, continuar el próximo año aquí en Burgos, no? Sí, sí, yo tengo otro año más de contrato y sí, de verdad que muy a gusto con todo lo que veo aquí desde mi llegada, ¿no? Equipo, compañerismo dentro del vestuario, de verdad, un vestuario muy, muy, muy bueno, con muy buena gente y entrando muy bien, ciudad está bien, todo está bien. Y sí, en principio sí me veo aquí año que viene porque tengo un contrato y, bueno, estoy a gusto aquí. ¿Te imaginas, Filipe, que metes tu primer gol con el Burgos en Anduba contra el Mirandés en el campo de un gran rival con la afición de Burgos allí? Bueno, yo, hombre, obviamente me gustaría, claro que sí, pero es como, es como, como te puedo decir, es que yo lo que sé es que si toca jugar, pues lo voy a intentar dejar todo para equipo, ¿no? Sé que mi posición es ayudar al equipo al principio es con los goles y lo voy a intentar conseguir, pero no me, no me, como digo, no me preocupa, no tengo ninguna presión ni nada, simplemente es que obviamente me quería marcar gol, ¿no? Y si viene, pues al domingo, pues mucho mejor.